Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer el listón rizado o los Korker Ribbons. Para esto les voy a estar enseñando los tres métodos que yo utilizo para rizar mi listón. Vamos a estar usando el horno convencional, un horno tostador y también el microondas. Voy a enseñarles cómo quedan tres diferentes tipos de listón. Voy a estar utilizando listón de organza, el listón raw grain o listón abarrotado o de falla y el listón satinado. Así que pues lo que necesitamos para hacer nuestros rizos son unos palitos así de madera. El ancho de su palito pues depende del tamaño que quieran hacer el rizo en su listón. Mientras más anchito sea el palito pues más grande les queda la vueltecita de acá del rizo y más suelto les queda. Mientras más pequeñito sea pues les va a quedar así más apretado y más pequeñita la vuelta, verdad, adentro de su listón. Así que aparte de los palitos para los que vamos a hacer en el horno convencional y en el horno tostador vamos a usar estas pinzas que se utilizan para colgar ropa. Y para los que vamos a hacer en el microondas necesitamos masking tape o este tape, verdad, no sé cómo le conozcan. Pues yo le conozco por masking tape. Así que pues vamos a empezar. Voy a hacer primero los palitos que vamos a hacer en el horno y vamos a comenzar poniendo entonces la punta. Voy a poner acá en este palito voy a hacer el de listón satinado y el de listón de organza. Una vez yo sujete ahí la punta lo único que necesito hacer es entonces darle vuelta a mi palito y él va a ir entonces enrollándose, verdad, en mi listón. Es más fácil si le doy vuelta al palito que tratar de ir enrollando mi listón porque si no se va a ir dando vuelta. Si lo hago así se va a ir enrollando, verdad, y se me va a hacer más difícil. Así que solamente necesitan irle dando vuelta al palito alrededor de su listón. Ok, así que acá vamos con el listón satinado y pues solo voy a hacer un pedacito de cada uno porque solamente pues quiero mostrarles cómo queda. Así que ahora vamos a hacer el de organza, vamos a hacer lo mismo. Ponemos la punta y la sujetamos y luego pues también vamos a hacer, ir enrollando el palito alrededor del listón que estemos utilizando. Ok, así que acá tenemos ya el de organza. Ok, y sujetamos la punta que sigue. Luego vamos a hacer el de listón, este es el de grow grain y hacemos lo mismo, vamos a sujetar la punta y vamos entonces a enrollar. Como ven es bastante fácil, solamente puedes ir enrollando sus listones en los palitos que utilicen. Yo utilizo el horno, hago los rizos de mis listones en el horno, cuando voy a hacer bastantes para que valga la pena, verdad, prender mi horno. Cuando voy a hacer unos cuantos solamente, pues utilizo el horno tostador, ya que pues requiere menos gasto, verdad, el usar el horno tostador. Y si pues estoy con prisa, pues lo que hago es que utilizo el horno microondas, ya que pues en un par de minutos pues ya tengo mis rizos. Así que pues así vamos a hacer tanto el del horno como el del horno tostador, nos vamos a ayudar de estas pinzas. Ahora, para hacer el del microondas, vamos a utilizar nuestro tape, ya que ahí pues no podemos poner nuestras pinzas por el metal que tiene. Así que lo que vamos a hacer es, de la misma forma vamos a poner todos los, esperenme, este no es el del horno. Vamos a poner todos nuestros listones de la misma forma, vamos entonces a pegar la punta de nuestro listón a nuestro palito y empezamos a enrollar de la misma forma que hicimos con el del horno, ok. Así que ahí tenemos, verdad, ahí se me despegó acá, déjenme pegarlo bien. Es importante que nos quede bien pegado. Así que acá enrollamos, solo voy a hacer, como les dije, un pedacito solo para enseñarles y para que pues pueda ponerles de todo los listones que quiero pues compartir con ustedes, solo vamos a poner un pedacito. Así que ahora sujetamos acá la orilla del listón satinado. Y así vamos a hacer también entonces el de organza y el de el listón de crossbrain. Así que voy a seguir enrollando y regreso con ustedes para que calentemos entonces nuestros listones. Ok, el primer método que voy a compartir con ustedes es este, el del hornito tostador. Vamos a poner nuestros listones acá y lo vamos a poner acá en el setting de bake. Vamos a ponerlo por 20 minutos, que es solamente lo que necesitamos. Y la temperatura que vamos a ponerle son 200 grados. Ya una vez pues ya tengamos, verdad, el setting en bake y a la temperatura que lo queremos, vamos entonces a acomodar nuestra bandeja con nuestros palitos ahí adentro y ya entonces lo ponemos a calentar. Así que pues ahí vamos a dejarlo 20 minutos a 200 grados. El otro método que haremos será con nuestro horno convencional y también lo pondremos a 200 grados. Vamos a poner nuestros listones sobre una bandeja, verdad, que pues podamos ponerla en el horno y ya solamente entonces la acomodamos en la bandeja de hasta abajo a modo que queden entonces allá adentro nuestros palitos. Como les dije, el horno regularmente lo utilizo cuando voy a hacer pues varios palitos para aprovechar el uso del horno. Así que pues ya lo acomodamos ahí y lo dejamos también por 20 minutos. El próximo método que estaremos haciendo es el del horno microondas y lo único que necesitamos hacer es pues poner nuestro palito sobre un plato y vamos a ponerlo por incrementos de 30 segundos. Él necesita aproximadamente un minuto y medio, pero no lo ponemos todo completo para que no se vayan a quemar nuestros listones, sino que lo ponemos de 30 en 30. La cantidad de tiempo que necesite va a variar dependiendo, verdad, de la fuerza que tenga su microondas. El mío, como les digo, se toma aproximadamente un minuto y medio y los pongo en pues tres términos de 30 segundos. Una vez él llega a los 30 segundos, lo dejo descansar un poquito, lo abro el microondas para que entonces entre un poco el frío, le doy vuelta a mi palito y le pongo nuevamente 30 segundos más. Así lo vamos a hacer entonces por un minuto y medio. Una vez lleguemos al tercer término de nuestro microondas y termine, vamos entonces a sacar nuestro palito de acá del microondas y lo vamos a dejar enfriar para que entonces ya poder desenrollarlo. No lo vamos a desenrollar enseguida que salga, sino que vamos a dejar que nuestros listones pues se enfríen antes de desenrollarlos. De esa forma pues nos aseguramos que mantengan su forma. Lo mismo vamos a hacer, vamos a esperar entonces por el del horno y el del hornito tostador y ya vamos entonces a desenrollarlos todos juntos. Y aquí ahora entonces con el resultado final de cómo han quedado nuestros listones. Vamos a empezar por los que hicimos con el hornito tostador. Acá pues vamos a sacar entonces el que hicimos, este es el del listón de gross grain o cinta falla. Y como ven pues este era un palito un poquito más grueso, así que pues los rizos nos quedaron así sueltecitos y como ven pues es más o menos el ancho de nuestro palito. Ahora acá vamos entonces con el listón de organza y lo tenemos por acá, también ha quedado entonces rizadito en igual forma. Este también es del hornito tostador, pero este es el listón satinado. Así que vamos a desenrollarlo para despegarlo un poco de nuestro palito y vamos a irlo sacando. Este en algunos palitos se me pega el listón porque acá donde venía la etiqueta pues le quedó como pegamento, pero el listón no debe de pegárseles al palito. Y acá tenemos entonces el listón satinado que como ven también entonces quedó rizado. Me quedó más angosto porque como ven los dos palitos son de un ancho diferente. Es lo que les decía que dependiendo del palito que utilicen será el rizo en que les quede su listón. Ahora este es el que hicimos en el microondas. Así que vamos a quitar el tape con que aseguramos el listón. Y vamos a sacar entonces el listón satinado que fue el que pusimos acá en la punta y como ven también queda el rizo hecho. Acá tenemos el de organza y vamos a soltarlo. Vamos a soltar ambas puntas y como ven también se hace en el microondas de la misma forma en que se hace en el hornito. Así que pues acá como ven los resultados pues son el mismo. El método pues que utilicen pues debe de darles el mismo resultado. Y acá tenemos entonces el de el listón gross y este fue el que hicimos en el horno. Acá como ven también este se me pegó acá de la punta que es donde trae la etiqueta de la marca del palito. Pero vamos a desenrollarlo. Y aunque lo desenrollen no debe de soltarse el rizo porque con el calor pues ya se ha formado nuestro listón de esta forma. Así que pues acá tenemos el del horno y como ven pues es más o menos el mismo resultado en todos los métodos que utilizamos. Así que acá sacamos el de organza como ven. Entonces pueden utilizar cualquier tipo de listón que tengan a la mano. Y pueden pues entonces ya hacer sus moñitos con el listón corker que quedan pues muy bonitos. Son muy bonitos para para coletitas y pues para otros diferentes moñitos. Así que pues acá les dejo entonces las tres formas en que pueden preparar sus listones en tres tipos de listón diferente. Así que pues espero que esta idea les sirva. Espero que la pongan en práctica. Una vez ya hagan todo su listón ya solamente pues cortan verdad del tamaño que quieran usar sus corkers. Una vez corten su listón no olviden de sellar ambas orillas porque si no pues se les va a deshilar su listón. Así que pues acá les dejo tres formas diferentes. Espero que les sea útil verdad lo que hemos compartido el día de hoy. Les agradecemos si le regalan un like a nuestro video. Como también si lo comparten en sus redes sociales. Si aún no lo han hecho les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de estos tutoriales. Como también a seguirnos en nuestra página de Facebook. En la cajita de información les voy a estar dejando la dirección de nuestra página. Y ahí pues compartimos estas y otras ideas. Así que pues esperamos que se unan a nuestro grupo. Como siempre les agradecemos el vernos y será hasta la próxima.